Empiezo por San Germán, Sidra, Yauco y Guayanilla Maya, Huespón, Seaguadilla, Seales y San Sebastián Loiza, Juana, Díaz, San Juan, Seibayabu, Guayrincón Ayuyas y Bayamón, Adjuntas y Corozal Pueblos del Dios Celestial, reciban la bendición Pueblos del Dios Celestial, reciban la bendición Agua, Juntos y Gurrabo, Las Azcataño y Dorado Arroyo, Atillo, Ucuado, Vieques, Cúlebra y Naguabo Canobanas y Guaynabo, Villalba y Maunago Alzón De Arecibo hago mención, de Peñuelas y Humacao Guayamas y Maricao, reciban la bendición Guayamas y Maricao, reciban la bendición Lares, Mocaya y Bonito, Santa Isabel, Quito Alta Barranquitas y Vegalta, Comerión y Naranjito Las Marias y Añascocitos, Camo y Cabo, Rojocón Isabela y su región, Aguadacuamo y Patillas Río Grandes y Quebradillas, reciban la bendición Río Grandes y Quebradillas, reciban la bendición Manantiguan y Keinley, Barceloneta y Tua Baja Florida y Vega Baja, a Río Piedras y a Torrey Trujillo lo hice y callé, las piedras con distinción Aguas buenas la oración, doy a Fajardo y Morobis Con Salinas y Orocovis, reciban la bendición Con Salinas y Orocovis, reciban la bendición Con Salinas y Orocovis, reciban la bendición Con Salinas y Orocovis, reciban la bendición